¡Solido Cañaveral, el Caballero del Sabor! ¡Echando chertamos, amigos! ¡Avanzamos con más! ¡Más de los éxitos! ¡La música! ¡Avanzamos con más! ¡Avanzamos con más! ¡Es el pico de las guitarras! ¡Solido Cañaveral, el Caballero del Sabor! ¡Es robe! ¡Ay, la cosa! ¡Ay, la cosa! ¡Ay, la cosa! ¡Ay, la cosa! ¡Sí, la cosa! ¡No! ¡Qué so죠! ¡Se llama Sertitula, el rey de la cumbia! Y regresamos a sabrosos que nunca 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 Y esto se va para la famosísima Reina Valencia Allá en Filadelfia Y regresamos a sabrosos que nunca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!